El sábado 2 de agosto en el sector Isabelaria, la comunidad, la policía nacional y el aporte valioso del GAT municipal realizaron la minga de limpieza, además el adesentamiento de las calles del lugar. En este sector la colectividad muy atenta salió de casa para colaborar con esta minga, jóvenes, niños y adultos con escoba en mano, lampa e incluso machetes para quitar la maleza de los lotes vacíos. La participación oportuna del GAT municipal fue con la maquinaria ya que estuvo a la disposición de los moradores del sector, la motoniveladora, la retroexcavadora, rodillo, un volquete y el tanquero. Los moradores de este lugar vieron muy motivadora la gran iniciativa que tiene esta nueva administración precedida por una mujer ya que teniendo estas mingas podemos tener los sectores limpios y ordenados que darán una nueva imagen a los turistas y a los habitantes del sector Isabel Aria. Sí, efectivamente la Policía Nacional a través de la Escuela de Formación de Policías Profesionales de Línea de la Subzona Aloja número 11 venimos realizando una labor comunitaria y ya lo hemos hecho en algunas ocasiones anteriores. Ahora nuestra institución se maneja y nos encontramos realizando un modelo de gestión a través de la policía comunitaria que funciona a través de una trilogía autoridad, comunidad y policía. Como usted podrá apreciar, se encuentra presente la Policía Nacional trabajando conjuntamente a la comunidad y obviamente también junto a la municipalidad de aquí de Catamayo. Es decir, es un trabajo conjunto en el cual nos encontramos empeñados en seguirlo realizando y así mismo brindar mejoría a lo que son los sectores. Los moradores del sector también felicitaron la gran acción de esta nueva administración y ellos se manifiestan. Estamos muy agradecidos con la señorita alcaldesa por habernos colaborado. Siempre hemos pasado, hemos tenido, hemos sufrido con las mangueras y ahora ya un cambio totalmente ya, ya no vamos a librarnos de estos problemitas. Agradecimiento especialmente a ella. Muy excelente, excelente y siempre vamos a seguir adelante así. Sí, bueno, lo importante es la integración de la comunidad con la actividad que viene realizando día a día la municipalidad de Catamayo. Es importante recalcar el empoderamiento y la decisión de participar en estas migas de limpieza de la comunidad, de la ciudadanía, de los diferentes sectores del canto Catamayo. La principal autoridad se compromete en apoyarles con el material Petrio, dos maestros, pero primero se tendrá que hacer el levantamiento topográfico y luego ver el lugar propicio para levantar esta construcción. Por parte del GAS municipal, por parte de la comunidad de Catamayo, la policía, por el apoyo que está brindando, pues decirles que esperamos continuar trabajando con esta misma mística de servicio a la comunidad. Y qué bien que ahora se hayan articulado instituciones como la policía, el GAS municipal y que invitar a otras instituciones a que se unan. Bueno, en realidad el día de hoy se ha organizado una minga. Es digno de resaltar que la ciudadanía del cantón Catamayo está presta a colaborar a trabajar en unidad con el GAS municipal y realizar este tipo de actividades que permitan mejorar las condiciones de vida del sector. Se está trabajando en lo que es la limpieza, también con toda la maquinaria del GAS municipal, con la finalidad de darle una mejor imagen a la ciudadela. Los ciudadanos de aquí del sector están muy prestos a colaborar. Ustedes pueden observar en todas las calles como la comunidad está aportando con lo que es la limpieza de todos los botes también que están vacíos. Quisiera también invitar a la comunidad para que los propietarios de estos botes, pues como lo estipula la ordenanza, hagan el cerramiento. Vamos a comenzar a notificar a través de comisaría a todos los propietarios de los botes para que procedan a hacer el cerramiento de todos los botes, puesto que esto prácticamente se convierte en botaderos de basura y afectan y dañan también lo que es la salud de los pobladores. Hay malestar también por parte de los señores que viven en el sector, ya que estos lotes al no estar cerrados, pues prácticamente se convierten en focos de infección. También muchas personas les sirve de guarida para realizar actividades que no están bien. Los días avanzan en Catamayo y el trabajo oportuno es evidente por parte de esta nueva administración, por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. ¡Gracias!